Hola, mi nombre es Paola González Y yo, Adrián Morales Ambos hicimos parte del Diplomado de Música Electrónica y Urbana de Conpenalco, Antioquia Gracias a estos diplomados conocimos grandes herramientas de producción musical y de gerencia cultural A través de estos diplomados no solamente logramos desarrollar ciertas herramientas que tenemos como base artística sino también darnos a conocer, de ellos se desprendieron muchas cosas importantes para nosotros como una gremiación de artistas que creamos a partir del Diplomado Esta gremiación hace parte de músicos, instrumentistas, productores musicales y algo muy importante, el tema gastronómico Nuestra intención es crear unidades de negocios, no solamente de música, no solamente de arte unidades de negocios que nos permitan desarrollarnos a nivel lucrativo en el país Actualmente esta gremiación hace eventos culturales, estamos en discotecas, bares y en sitios de interés cultural en la ciudad a nivel internacional Así que los invitamos a los Diplomados de Conpenalco, Antioquia No se los pueden perder porque son excelentes y es una ventana para muchos y para todos